El lichi está considerado como la fruta exótica más fina del mundo. Se desarrolla en regiones con clima semi-tropical. Necesita mucha humedad ambiental. Requiere protección al viento y al calor, pero no florece en la sombra. Originario del sur de China, esta fruta se cultiva y consume principalmente en Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Nayarit, Hidalgo, Chiapas y Baja California Sur. Los productores nacionales tienen una buena oportunidad en los mercados nacional e internacional, sobre todo en Estados Unidos y países europeos, ya que la demanda es mayor que la oferta, lo cual genera un precio atractivo para el agricultor. Veracruz es el estado con mayor producción. Los municipios que destacan son Papantla, Tihuatlán, Poza Rica, Tuxpan, Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Paso del Macho, Paso de Ovejas y Córdoba. Una característica de estos municipios es que se encuentran en zonas con climas cálidos, aunque con importantes diferencias en altitud, latitud, precipitación pluvial y suelos, que sin duda generan un comportamiento diferente en la floración, fructificación y calidad de los frutos. También conocido como el oro rojo, tiene grandes propiedades nutricionales que convierten al lichi en un pequeño pero poderoso alimento con diversas utilidades. Posee un elevado contenido en vitamina C que le confiere poder antioxidante al fruto. Favorece la absorción del hierro en el organismo, interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes y mejora la resistencia a infecciones. También es poseedor en menor proporción de vitaminas del complejo B, por ejemplo, el ácido fólico. Su contenido en agua es grande, lo cual determina que su valor calórico no sea muy elevado. Contiene semillas y pulpa con fibra que han determinado su uso como laxante natural y a su vez tiene escaso aporte de grasas. La fruta tiene gran aceptación debido a su dulzura, fina consistencia y exótica apariencia. Se puede consumir fresca, cocida, hervida, en batidos, en ensaladas y en otras preparaciones. Su utilización versátil, su particular sabor y sus beneficios para la salud han sido las características que permitieron al fruto insertarse en la alimentación humana.